bueno pasadería muy buenas noches buenas noches buenas noches estamos en la 25ta romería típica estado de aniversario como te sientes bueno bien pues disfrutando esta de este como tú dices 25 aniversario de la romería de la galga y bueno pues llegando de la parte alta de los cuatro caminos y bueno ya está empezando a bajar el último tramo de llegar a la carretera general y llegar a la plaza que es el lugar del evento luego de las verbenas y bueno bien buen clima buen ambiente mucha gente joven y bueno yo veo a la gente pues disfrutando y por lo tanto uno pues también se siente satisfecho felicitar en primer lugar a la comisión de fiestas de san martolo de este año 2014 yo creo que ha hecho un buen programa de fiesta y que bueno la romería está saliendo pues bastante bien está todo el dispositivo de seguridad así la ambulancia de ella la de la cruz roja policía local guardia civil todo el dispositivo para que también sea una romería segura que eso no hay que darse cuenta porque el dispositivo de seguridad hay que ampliarlo porque no porque aquí viene un mogollón de gente no solamente los gargueros y claro tú crees que esto en el último cuarto de siglo evidentemente la fiesta de san bartolomé apóstol se ha popularizado gracias a esta ha cambiado ha evolucionado ha mejorado y sobre todo la romería es un punto de encuentro de muchísima gente yo creo que es sin duda el evento que más gente congrega nuestro municipio de punta llana a lo largo del de todo el año y bueno hay que hacer y tomar las medidas de seguridad oportunas hay un plan de seguridad como exige la ley lo hemos puesto en práctica en toda la fiesta y bueno sobre todo en la sobre todo en la romería porque bueno es mucha mucha gente cuando llegue todo el mundo todas las carrozas se nos queda chica la plaza se tiene que ocupar esta vía esta calle de san bartolo delante de la iglesia detrás de la iglesia y por lo tanto bueno está pues todo yo creo como tiene que estar desde el punto de vista de seguridad que es muy importante como digo y llenos de coches también porque vienen de las carrozas las tienen que aparcar si tenemos problemas de aparcamiento se queda pequeño están los coches aparcados hasta hasta los mostrellos que es el último lomo hacia hacia el sur hasta adentro hasta el barranco del cubo y por lo tanto bueno en los márgenes de la carretera pero bueno es un día y por lo tanto pues toca hacerlo así porque no tenemos posibilidad hemos habilitado todos los aparcamientos que hemos podido en los tramos de carretera de carretera vieja y tal pero vamos es imposible con todos todos los coches toda la gente que viene es imposible por lo tanto bueno también hay que tener en cuenta que que muchísima gente y para aparcar pues a veces hay que dejar un poquito lejos bueno y ahora y esto es una pregunta bastante friki que se puede hacer esta se lo está haciendo toda la se lo está haciendo toda la audiencia le gusta le gustará más que seas puntallanero o que seas buen galguero como tú eres yo soy puntallanero y galguero yo soy del municipio de puntallana pero también soy del barrio de del barrio de la galga por lo tanto vamos una cosa no quita la otra no se siente pues muy puntallanero y muy galguero y nada más yo creo que eso tampoco es tan importante importante estar aquí estar con la gente disfrutar y bueno que todo el mundo lo lo pase bien por lo tanto eso lo importante sí y claro una romería que tú nunca te pierdes desde pequeño has estado asistiendo a todas las veinticinco ediciones se le han bajado todas ha habido una evolución no porque ahora hay carrozas a veces escriben más que hay pequeñas carrozas también que se juntan con amigos y tú recuerdas de pequeño alguna anécdota que me puedas contar de la romería no anécdota hombre las primeras veces era un grupito de gente pues muy muy pequeño no que bueno nos reuníamos en la longuera y bajábamos era prácticamente familiar pero bueno la cosa ha ido más y sobre todo en estos últimos 7 8 10 años ya ha ido a mucho más y ahora bueno tenemos un número de gente importante uno de los principales eventos del norte de la palma en cuanto al número de personas y igual ahora que es distinta y bueno se produce esa globalización de gente sobre todo en la entrada a la plaza y bueno tenemos ciertos problemas de hay que estar atentos desde que llega la romería sobre las diez y media de la noche hasta las tres de la mañana pues los servicios de orden guardia civil policía local y los servicios sanitarios por supuesto están están activados están aquí a pie de calle para para bueno si algún problema por solucionar no mucho más mucho más en la plaza para ver mucho más de mil personas en lo que es el callejón de acceso a la plaza y luego como verás de aquí del arco hacia abajo pues toda la calle va a estar va a estar llena y en las alrededores de la iglesia de san martolomé pues también por lo tanto tenemos muchísima gente pero pero bueno creo que están tomadas todas las medidas y no creo que haya no tiene por qué haber ningún problema y como alcalde has sabido o sea has tenido una responsabilidad ahora mucho mayor porque ahora desde que tú eres alcalde la romería como que te claro que cualquier pregunta pues la siempre es dirigida a ti tú eres capaz de responder bueno hombre aquí quien realmente como decía al principio y vuelvo a reiterar la felicitación es la comisión de fiesta todos los años cuando se celebró la fiesta del cubo que es el último día de la fiesta la comisión saliente nombra a la nueva comisión a la comisión para el año siguiente bueno ya empiezan a organizarse con lotería para conseguir dinero y es realmente la comisión de fiesta conformada por vecinos de la galga las que bueno están todo el año haciendo comida como digo vendiendo lotería haciendo un montón de actividades para conseguir el dinero suficiente también son los que tienen el kiosco en la plaza el kiosco de la comisión y bueno consiguen el dinero para poder afrontar los gastos de no solamente la romería sino de toda la fiesta por lo tanto ellos son los que verdaderamente tienen el mérito el ayuntamiento por supuesto apoya en todo lo en todo lo posible pero quien realmente trabaja para tener una buena fiesta en la comisión de fiesta de cada año al hacia más años los que se pueda mantener la romería porque claro siendo una de las más longevas ya son ya no solamente que no solamente a nivel insular sino que viene ya hay también hay galgueros que nos sintonizan que se te elige hay muchos galgueros allí por eso y claro eso de saludar a los galgueros de tenerife es un lujo pero muchos vienen a la romería y a la fiesta y me acabo de encontrar ahora mismo arriba en los cuatro caminos con muchísima gente saludando muchísima gente que no los veía desde el año pasado precisamente en la romería del año pasado con lo cual pues mucha gente que trabaja fuera de la isla que son de aquí de de la galga de puntallana en general pues vienen y vienen a la fiesta vienen a la romería como principal evento de la fiesta otro bueno por motivos laborales otras cuestiones pues no pueden venir pero seguro que les gustaría estar esta noche aquí compartiendo los eventos no sea los eventos no terminan aquí porque no solamente no solamente no solamente la romería sino que por este arco van a más claro está muy bonito está precioso y dedicado a la romería este año porque claro aquí cada año pasa san bartolomé apóstol es el día capturado ese diablo que lo veremos el día 23 si vamos a ver a ese diablo que va a andar suelto y lo vamos a intentar capturar sí claro siempre lo capturamos porque hay que estar en paz y el bien siempre está por encima del mal siempre claro y después aparte de san martolomé tiene que estar atravesando este magnífico arco durante todas durante todas las procesiones si tenemos la víspera el día 23 pues la novena la misa y luego la procesión y luego el día 24 que es el día del santo día san martolomé pues tenemos al mediodía también la misa y la procesión y bueno y todos los actos lúdicos que efectivos que tenemos un programa bastante completo a mí personalmente me gusta este año como lo han enfocado porque hay para todo para todas las edades también y por lo tanto que todo el mundo tenga esa posibilidad de disfrutar con las fiestas de y cuando tú viste en el programa que ponía grandes festejos de la galga te hizo te trajo recuerdos no a los programas días de hace muchos años he visto programas antiguos programas viejos y este se asemeja en la literatura bastante bastante a ellos no eso de los años 60 y pico 70 que bueno tenían esa esa literatura como digo esa forma de comentar las cosas de los actos festivos que se hacen en durante la fiesta por lo tanto yo creo que como digo la comisión creo que que ha acertado tiene un buen programa y bueno para esperar que la gente venga y disfrute es que la responsable ha sido rosana rosana sabes quién es sí sí claro es hermana de jose alfiles jose alfiles también está en la en la comisión de fiestas y ella bueno ha estado también en cara del del arco anoche mismo tú estuviste por aquí estaba ahí su vida arreglando el arco y bueno pues ella y todos los que de alguna manera han tenido que ver y han colaborado que la fiesta salga pues yo creo que es de agradecer ese esfuerzo durante todo el año y sobre todo en estos días que rosana ha diseñado lo que es el arco lo que y bueno el arco y también el programa que no es para menos ha quitado lo que es los actos de 1853 que me parece que me dijo y después ha puesto los de este año muy bien muy bien pues no lo sabía pero si me sonaba esa forma de comentar los actos me sonaba como a una época de los años 60 70 si tú me lo que ha acertado bueno josé adrián está a punto de llegar la romería si ya 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 vienen ya vienen la ambulancia está a punto de llegar son sí porque se tiene que colocar todos los medios de seguridad y sanitario aquí para luego meter las carrozas y que ya la gente pase hacia la plaza claro pues que todo se cumpla y que y bueno gracias por estar con nosotros gracias no me lo esperaba pero hemos concretado un poco más y claro has hablado has hablado para de presentación en esta fiesta gracias a ti para siempre bueno dar cobertura a todos los los actos importantes de relevancia que hacemos en el municipio en en general y ahora después en la fiesta de san barcólo en particular y bueno y animarte a seguir con esa labor muy bien muy bien claro que sí hay que seguir mejorando pues adrián muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias adiós adrián bueno josé adrián ha estado aquí hablando para dps televisión gracias a este foco nos vemos muy bien y nosotros aquí seguimos con nuestra retransmisión de la romería típica vigésimo quinta edición que ya está a punto de concluirse porque ya se colocan los dispositivos de seguridad aquí como decía señor alcalde antes para recibir a todas las carrozas para meterlas y luego ya pasar a la plaza fíjense ustedes que ya están llegando multitud de jóvenes ya están llegando todos los jóvenes y las personas que se han acercado hasta esta romería para celebrar y conmemorar los 25 años claro que sí y nosotros en dps televisión así se lo hemos contado gracias a todos y seguimos cuando lleguen las demás carrozas que además ya están casi llegando